Muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien El día de hoy hablamos acerca de seguridad vial Como buen día viernes, término de semana Dice, en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva Que protegen al conductor de la motocicleta Cierto, al manejar el vehículo como pueden ser el casco, el calzado o una vestimenta adecuada También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante Y cómo mejorar la visibilidad de ambos Es importante entender que las motocicletas, la actividad de andar en moto Reviste un peligro importante Estamos en peligro, estamos más en peligro que conducir un automóvil Probablemente sí, probablemente siempre El tema es que tenemos formas de controlar o minimizar un poquito ese peligro Un poquito esas consecuencias que se podrían generar Después de un accidente, cierto, en moto Y una de ellas es la indumentaria del motociclista Esta indumentaria, cierto, está en nuestros tiempos, cierto Está especialmente diseñada, fabricada Para tratar de proteger lo mejor posible al motociclista No todas son iguales, no todas las marcas son iguales No todas las indumentarias protegen de la misma forma Y tampoco por ser más cara va a ser mejor Ya, claramente que el concepto de precio De alguna forma va a influir en el resultado que vamos a obtener, cierto De cada una de nuestra ropa, de nuestra indumentaria, cierto De nuestros accesorios Pero no necesariamente para que me proteja Debe ser extremadamente caro Ya, puede ser un Un artículo, un accesorio de precio contenido Y aún así puede protegernos bastante Ya Pasan el tema de los cascos, por ejemplo Que yo puedo tener un casco de 100.000 pesos O 150.000 pesos, por ejemplo Para ser un poco más realista de los precios actuales Y puedo tener un casco de 1.000.000 de pesos Y protegen lo mismo ¿Ya? ¿Cuál entonces la diferencia del de 1.000.000 de pesos? Bueno, para empezar, la marca, el marketing, etc. Cierto También los componentes de los que está fabricado También Aparte de los componentes, cierto El confort que me puede entregar el casco Es decir, si se siente más liviano, por ejemplo Que el casco sea liviano Es un Ítem, cierto Que hace que el El precio del casco normalmente suba ¿Ya? ¿Cuánto equipamiento tiene? ¿Viene preparado para pinlock o no? ¿Ya? Tiene tratamiento antifog Que es para evitar la El empañamiento de la mica ¿Cierto? Entonces Hay varias cosas que Mejoran la seguridad del casco Varias cosas que son de confort Varias cosas que son de estilo Varias cosas que No tienen que ver estrictamente Con si me va a proteger más o menos En un accidente Cierto casco ¿Ya? Y por lo cual Obviamente Hay cosas que Si valen la pena En seguridad Y cosas que en realidad Si bien es cierto Son muy buenas características Para un casco No necesariamente Tienen que ver Con la seguridad Que va a prestar el casco ¿Ya? Entonces No se mareen tanto Con los precios Y vean Que el casco Que ustedes van a comprar Sea un casco Que realmente Haga lo que promete Que debería ser Proteger Nuestra cabeza De algún posible ¿Cierto? Golpe Proteger nuestro cuerpo ¿Cierto? Y aguantar Al menos Un siniestro Un accidente ¿Cierto? Entonces Empezamos De lleno Con este tema Elementos De seguridad Pasiva Dice Los motociclistas Sin práctica Pueden verse envueltos Con facilidad En situaciones Riesgosas Por ello Y en todo momento Usted Siempre deberá Utilizar Correctamente Los elementos De seguridad Pasiva ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo comprar El casco Más caro La chaqueta Más cara Los guantes Más caros Pero si no los Ocupo De forma adecuada No me van a ofrecer La protección Que necesito El casco Debe ser De mi medida Debe Amoldarse A mi cabeza Porque hay Distintas formas De casco Que no necesariamente Le sirven A todas las personas A todas las cabezas Además de eso Debe estar Bien abrochado Y ajustado ¿Ya? Entonces Si yo No me pongo Bien el casco Obviamente Eso no me va A proteger Ya he visto Motociclistas Que andan Con el casco Acá Hasta aquí Se pone el casco Solamente He visto Motociclistas Que andan Con el casco En el codo ¿Ya? Entonces Obviamente Por más que lleve El casco Si lo llevo En el codo O lo llevo Cierto Solamente me lo pongo Hasta esta altura En la cabeza No me va a proteger Nada ¿Ya? De hecho Si yo voy con el casco Suelto Y tengo un accidente Por ejemplo Que yo choque de frente Lo primero que va a seguir Volando va a ser el casco Y mi cabeza Después va a llegar Al suelo Sin ninguna Protección Entonces Debo utilizar Correctamente Los elementos De seguridad Pasiva El casco Como les dije La chaqueta Me debe quedar Lo más ajustada Posible Al cuerpo Si la chaqueta No queda ajustada En el momento Del accidente Las protecciones Podrían desviarse Del lugar Donde deben estar Para poder Proteger De forma efectiva Es por eso Que la chaqueta Me debe quedar Ajustada ¿Ya? Si me queda así Suelta O me queda Esta chaqueta A mí Me queda suelta Esta chaqueta No me va a servir ¿Por qué? Porque no me va a proteger Lo suficiente Porque las partes No van a estar Donde tienen que estar Si ustedes se fijan En los trajes De los pilotos ¿Cierto? En las carreras Siempre son trajes Bien ajustados Luego Me habla de Conducir siempre A la defensiva ¿Qué significa Conducir a la defensiva? Significa Que debo conducir Entendiendo Que algo puede salir Mal ¿Ya? Si yo conduzco A la defensiva Voy a estar preparado Para algún Incidente Para algún siniestro ¿Ya? ¿Qué significa Conducir a la defensiva? Significa Saber Que yo me puedo Equivocar O que el otro Se puede equivocar Saber O entender Que No siempre Las cosas Van a pasar Como nosotros Queremos O creemos Tres Debemos tomar Especial atención A lo que sucede Con el entorno ¿Cierto? Y asegurarnos Siempre De ver Y ser visto En todo Momento ¿Ya? Tomar especial atención A lo que sucede En el entorno Es prácticamente Lo mismo Que manejar A la defensiva ¿Ya? Obviamente Debo poner Atención A lo que me Rodea Debo prestar Atención A lo que me Podría Afectar Después En el punto Cuatro Dice Siempre Asegurarse De Ver ¿Cierto? De que yo estoy Viendo De que yo tengo Claro todo ¿Cierto? Debo asegurarme De ver Y debo asegurarme De ser visto En todo Momento Debo asegurarme De ver Y debo asegurarme De ser visto En todo Momento Es muy Importante Queridos Amigos 4.2 El casco El casco Protector Es un elemento De seguridad Primordial Y obligatorio En Chile No puedes Andar en moto Sin casco En la vía Pública Esto aplica Para el conductor Y para El acompañante Este evita Las lesiones Que pueden producir Que se pueden producir En el cráneo En caso de accidente Incluso A bajas velocidades Si como evitar Evitar 100% Quizás no O sea Va a depender Del impacto ¿Ya? Pero si evita Muchísimas lesiones Que podríamos tener En el cráneo Yo me he caído He arrastrado La cabeza Por el suelo Y gracias al casco En la cabeza No sentí Nada Ni siquiera Sentí el golpe ¿Ya? Me refiero a que No me quedó Doliendo la cabeza No me quedó Abombada No me quedó Nada Nada relacionado A alguna molestia En la cabeza Después de haber Caído al suelo Y haber arrastrado Literalmente La cabeza Por el suelo ¿Ya? De hecho Ese casco La mica La mica O el visor ¿Cierto? Quedó en este lado Todo Raspado ¿Ya? Los cascos Deben llevar Impresa En su interior De forma obligatoria La siguiente Información relevante La marca El modelo Y el origen ¿Ya? ¿Dónde fue fabricado Mi casco? A lo mejor Mi casco Es de marca Italiana Pero Pero su construcción Adivinen ¿Dónde es? Por supuesto Que sí En China ¿Ya? ¿Pasa lo mismo Con todos los cascos? No ¿Es malo Que sean Fabricados En China? Tampoco ¿Ya? En China Hacen bueno Hacen más o menos Y hacen malo Hacen todas las calidades ¿Ya? Pero Es importante Saber Que el producto Que estoy comprando Que me lo están vendiendo A lo mejor Como italiano En realidad Es China ¿Ya? Así que ahí Para poner Ojo ¿Cierto? Y comprar Bien Informado Existe Existen fábricas De casco En China ¿Ya? Que hace Fabrica Cascos Para otras marcas Para marcas más renombradas Que ellos mismos ¿Ya? Por ejemplo La marca LS2 De casco Es una marca Que es constructor De cascos ¿Ya? Y es una marca No es que la esté Recomendando ni nada Pero la estoy poniendo De ejemplo ¿Ya? Es una marca Que encuentra Cascos De precios Muy accesibles Y con muy buen Rendimiento Muy buen Funcionamiento ¿Ya? Otra marca Por ejemplo Es MT ¿Ya? Que también Es una marca Que tiene cascos De precios Muy contenidos Y que cumplen Las estandarizaciones De seguridad Y que están Muchas veces Inclusive certificados Por una entidad Que se llama Char ¿Ya? Char Helmet Ya permite Verificar Los cascos O el O el Digamos Es como que Los ponen a prueba ¿Ya? Por si acaso Por si les sirve Hay gente que dice Que sirve Otra gente Dice que no sirve Pero ahí se los dejo Como dato ¿Ya? Es una página De internet Que se llama Char S-H-A-R-P Char Helmet Como casco En inglés Ponen eso en Google Y les va a aparecer El tiro Los califican Los cascos Con estrellas Es como la prueba De choque De los autos Pero esto es Una prueba De choque Para el propio Casco ¿Ya? Esto Permite Que usted pueda De repente Tener una referencia De el casco Que está Viendo Cotizando Mirando Comprado ¿Ya? Entonces Dice Que además Esta Esta etiqueta Esta etiqueta Es un papel Adhesivo Pegado Una etiqueta ¿Ya? Y la voy a encontrar Debajo Del acolchado Normalmente ¿Ya? Ahí aparece La marca El modelo Y el origen Además Del año De fabricación Del casco ¿Por qué Es importante El año De fabricación Del casco? Porque los cascos Tienen una vigencia De cinco años Desde que son Fabricados ¿Ya? Por lo tanto En algunas ocasiones Voy a encontrar Cascos Fabricados O sea Perdón Cascos en oferta Muy buena oferta Pero que fueron Fueron fabricados Muchos años Antes De que yo Lo comprara ¿Ya? Entonces Es importante Tratar De comprarme Un casco Que realmente Todavía Tenga vida útil ¿Ya? Y si Fue fabricado Ya hace Dos Tres años Que el precio Que estoy pagando Permita que esa compra Valga la pena Valga la pena Igual ¿Ya? Porque si yo Voy a comprar Un casco A mitad de precio Pero que en realidad Fue fabricado Hace siete años En verdad Ese casco Ya mucho No sirve ¿Ya? Entonces Aunque valga La mitad de precio Lo más probable Es que ya No sirve Punto Y a lo mejor Te voy a buscar Mejor un casco Más barato ¿Cierto? Que esté en el precio Que el casco vale Pero Comprarlo En el momento ¿Cierto? O sea En el año Por lo menos Que fue fabricado Ahora No quiere decir esto Que a los cinco años El casco va a explotar O se va O se va A deshacer No No quiere decir eso Pero después De los cinco años ¿Cierto? Ya Los materiales No van a funcionar De la misma forma Para absorber El impacto Para protegerte La cabeza ¿Ya? Entonces Ese es el tema Si queremos Obtener La mejor protección Tenemos que ver Todos estos puntos ¿Cierto? Todas estas variantes Para llegar Al mejor Resultado ¿Ya? Entonces Marca Modelo Origen Año de fabricación La talla A la que corresponde El casco Y las normas Y las normas internacionales A las que se ajusta Normas internacionales Normalmente De certificación Las más comunes En Chile Son DOT ¿Ya? Y E Estadounidense E Estadounidense Europea ¿Ya? Si ustedes me preguntan A mí ¿Qué certificación Busco yo? E C E Siempre ¿Ya? Existen Otras certificaciones Como SNIL Como FIN ¿Ya? También Que son Certificaciones Más específicas Que tienen Algunos Cascos ¿Ya? Pero Lo mínimo Exigible Desde mi punto De vista Es que ojalá Sea E C E ¿Ya? Tome El tiempo Necesario Para revisar La normativa Vigente Con respecto A las características Adicionales Y uso De casco Tanto por parte Del conductor Como por parte Del acompañante ¿Ya? En tipos De casco Dice que Independiente Que no es Obligatorio El casco Del tipo Integral Su uso Es recomendable Ya que son Los que brindan Mayor seguridad Y son los Únicos Que protegen La cara ¿Ya? ¿Cuál es el casco De tipo Integral? Este Que está aquí Que empieza Acá arriba Y termina Acá abajo Y que permite La protección Integral De la cara Si yo Si yo Me voy Acá Este casco Si bien es cierto Cuando está Cerrado Igual Algo Me protege La cara Al tener Una articulación En la pera Puede hacer Que esa parte Sea Su protección Más débil ¿Ya? Además Algo Que va Más Directamente Ligado Al uso De este casco Es que La mayoría De las personas Que usan Este casco Cuando van Circulando En la moto Sobre todo En verano Van con el casco Abierto Y si yo Tengo un accidente No voy a tener Tiempo El accidente No va a parar Para que yo me baje El casco Y después caerme No Me voy a caer De una Y esto Va a estar Arriba Y mi cara Va a estar En el suelo ¿Ya? Entonces Ojo Con ello Desde mi punto De vista Este tipo De casco Aunque es muy Cómodo No es Recomendable Y este Que está acá Es un casco De motocross Que en Algunas Instancias O en Algunas marcas No sé si en Todas Pero he visto Algunas Ni siquiera Es recomendado Para el uso Por la marca En la vía Pública ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un casco Para hacer deporte No es un casco Para ir al trabajo ¿Y por qué no? Porque este casco No posee Esto que está acá ¿Ya? Esto que está acá Y este casco Que está acá Son cosas Distintas Si bien es cierto Este casco La parte de arriba Y la parte de abajo Podríamos decir Que son Están unidas Tal como en este ¿Ya? El problema El problema de este Es que yo no tengo El visor Encima Por lo tanto En el caso De que algo Me choque acá Solamente voy a tener La protección De las antiparras Pero las antiparras No van Sólidamente Unidas al casco Sino que Se mueven Para adentro Para afuera Para los lados Etcétera Van con el elástico Y la antiparra Se mueve Entonces No me protege Efectivamente La cara Me protege Los ojos Si Pero más que nada De piedras De tierra Del viento Etcétera ¿Ya? Entonces Esta Tampoco Es recomendable Desde mi punto de vista ¿Cuál es recomendable? Este Que trae Este tipo de mica Hay otros cascos Bien parecidos Que son Con Visera Le vamos a decir A esto A esta parte Le vamos a decir Visera Y a esto Le vamos a decir Mica ¿Ya? Para que no nos confundamos Porque Se le puede decir Visera a esto Y se le puede decir Visera a esto ¿Ya? Entonces Hay otros que Por ejemplo Si yo quiero un casco Que tenga esta Esta visera Pero que tenga mica Hay unos cascos Que se llaman Duales ¿Ya? Que No sé si sean Tan seguros Como este Pero por lo menos Tiene una mica Completa Encima ¿Ya? Entonces Pongamos la atención A esos Detalles ¿Ya? Traten de comprar Siempre El casco Que más los va a proteger Porque ese es el objetivo Del casco El objetivo del casco No es verse hermoso No es Parecer piloto Cuando no lo soy O parecer que estoy En una carrera Cuando no la estoy ¿Ya? Sino que es Proteger Y en ese campo Tratemos de proteger Lo más que podamos Sigo ¡Gracias! sigo, con respecto a la estética del casco ojalá, les deseo de todo corazón que encuentren el casco que les gusta el casco de sus sueños, porque para para el motociclista el casco es muy importante, para el motociclista de verdad, el casco es muy importante en la actualidad sobre todo motociclistas modernos ya yo comprendo perdón, yo comprendo que hay motociclistas más antiguos y lo respeto también que no ocupaban casco cuando eran jóvenes, ya yo tengo amigos motociclistas de 80 años y me dicen que ellos empezaron con lentes Ray-Ban y una bandana aquí en la cara, ¿cierto? para que no le enteran mojos en la boca, ¿no? y para ellos el casco es una tontera pero quizá en esos años, ¿cierto? había menos tránsito, había menos autos, las motos quizás no eran tan rápidas tampoco, ¿cierto? entonces ya no es que comparta su visión, pero lo entiendo pero para nosotros que somos motociclistas más modernos, ¿cierto? crecimos con casco, o sea yo siempre, a mí siempre las motos se han usado con casco ¿ya? siempre han existido los cascos antiguamente se les daba menos importancia, la gente se ponía en cualquier pelea en la cabeza pero en la actualidad nosotros ya sabemos que hay muchas opciones muy variadas, que tenemos cascos más pesados, cascos más livianos cascos con lentes interiores cascos sin lentes interiores etcétera, ¿ya? y en eso hay una variedad pero grandísima de cascos ¿ya? los cascos deben ¿cierto? ofrecer protección más que estilo si puedo encontrar el equilibrio entre que el casco sea seguro ¿cierto? y que me proteja lo suficiente bacán me alegro por usted pero si no es así es necesario muchas veces sacrificar el estilo para ganar seguridad lamentablemente no siempre el casco que yo quiero va a estar en mi medida ¿cierto? o le va a hacer o va a funcionar bien con mi cabeza ¿ya? entonces mucho ojo con eso es importante mencionar que el casco que utilices siempre debe ir bien ajustado y abrochado al momento de seleccionar un casco es importante revisar que este tenga mica o viscera incorporada que proteja sus ojos buena ventilación para no empañar la mica tamaño adecuado de modo que no de modo que le quede bien ajustado pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos ¿ya? para escoger una talla adecuada siga las siguientes recomendaciones importante ya no fui muy rápido igual voy a devolver dice al momento de seleccionar un casco es importante que este tenga la mica ¿ya? la mica o visor ¿cierto? siempre para un casco de calle siempre debe tener mica o visor además el casco debe ofrecer ventilación ¿ya? esto parece medio cuando uno ya es motociclista es como es como súper obvio ¿ya? pero muchas veces los cascos de mala calidad carecen de estos elementos y las personas no lo saben por eso tocamos estos temas ¿ya? y además recuerda que si el casco aunque sea el AGB pista más caro del mundo un AGB pista es un casco caro por si acaso aunque sea el mejor casco del mundo el más caro ¿ya? si no es de tu medida no te va a proteger porque la cabeza va a andar bailando ¿ya? el casco debe ser de la medida que corresponde a tu cabeza para que funcione bien dice que para escoger una talla adecuada siga las siguientes recomendaciones uno agarre la cinta de la villa con cada mano y póngase el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo ¿ya? punto número uno si yo elijo un casco el casco debe hacer hacerme fuerza para entrar ¿ya? cuando yo miro el casco hacia arriba para ponérmelo debe parecer que no va a entrar debe parecer que es chico para mí ¿ya? entonces tomo las hebillas que van a estar colgando el casco y como que le hago un poquito de fuerza hacia abajo para que pase ¿ya? debe pasar apretado debe pasar justo dos cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más u otro modelo es favorable ya ojo aquí voy a parar de nuevo si le provoca ya de nuevo muy mal cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado si aprieta si aprieta desaparecí ahí aparecí si aprieta desaparecí o no si aprieta ponga la mano y desaparece si aprieta está bien si aprieta está muy bien lo que no está bien es que me duela la cabeza con el apriete ¿ya? que me quede ajustadito está bien que me quede si bien digo que me quede ajustado está bien ¿ya? que me quede que me duela está mal ¿ya? entonces dice que si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más u otro modelo dependiente ¿ya? es favorable que la espuma frontal la espuma del casco ¿cierto? presione los pómulos es decir que si quedo así como ardilla también está bien ya que el uso sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia ¿a qué se refiere eso? que al igual que los zapatos el casco internamente va dando se va eh gastando por decirlo así la densidad de la esponja y como se va gastando la densidad de la esponja me va apretando menos por lo tanto si yo me compro un casco que me queda suelto al principio después me va a quedar mucho más suelto ¿ya? al principio debe apretarme para que con el tiempo se vaya adaptando a mi cara y me quede después perfecto ¿ya? ya sigo ya si no ajusta eso quiere decir que si en el paso anterior no me quedó bien apretado ¿ya? a ver pongámosle que yo me pongo un casco que no me queda bien o sea me pongo un casco y me queda chico muy chico y me duele me pongo el otro y no me queda apretado como yo pensaría me queda un poquitito suelto poquitito chiquitito ¿cómo sé que ese poquitito está bien o no? bueno si ese poquitito permite que este dedo entre libremente hacia arriba es demasiado si ese poquitito permite que el dedo entre apretado significa que está bien lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer en la nuca ¿ya? si entra apenas el dedo está bien si entra apretado el dedo también está bien ¿ya? si no lo junta entonces compruebe que no quede suelto metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera si ingresa con facilidad puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco cuatro verifique que el casco esté bien unido a la cabeza con las manos mueve el casco de forma alternada tratando de mantener la vista al frente el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas ¿ya? el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas ¿ya? es decir yo hago esto para ella se mueve si yo hago esto para acá también se mueve no hay un juego no es que yo haga el casco así y la cabeza queda donde mismo y el casco se mueve ¿ya? y después en el punto 5 dice amarre la hebilla y ajuste a su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue la cinta pasa por acá debo lograr el equilibrio para que no me quede suelta y tampoco me ahogue fácil si no conoce la hebilla que está probando pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta tengo dos tipos de hebilla una que se llama doble D y una que se llama micrométrica esas son las más comunes la micrométrica es segura la doble D es más segura doble D o doble anillo es lo mismo ¿ya? es más segura sin embargo por algo existen las dos la de doble anillo es media complicada para ponerse la doble o sea la micrométrica es más fácil para ponerse por lo tanto mi humilde recomendación es que si tú trabajas todo el día en la moto o por X motivos te pones y te sacas el casco muchas veces al día mejor cómprate una micrométrica porque te va a permitir ponértela y sacártela muy rápido si tú perdón si tú por el contrario te subes a la moto dos veces al día y te bajas dos veces al día entonces cómprate una de doble anilla porque va a tener probablemente un poquito más de tiempo ¿cierto? no se va a notar tanto el tiempo que va a gastar en ponerte la hebilla y sacarte la hebilla de doble D y esta hebilla de doble D es más segura es la única probada en competición ¿ya? así que ojo con eso queridos amigos ya después en el punto seis dice con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se salga agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo si se sale debe buscar otro tipo de casco ¿ya? esto es lo peor que te voy a pasar en el punto seis porque se supone que si te estoy probando este casco es el casco que te gusta ¿ya? ¿y qué puede pasar? puede pasar que te resultó todo bien para arriba está todo bien ¿ya? pero resulta que yo tomo el casco por atrás y lo trato de arrastrar hacia adelante por mi cabeza y sacarlo así como hacia adelante abrochado ¿cierto? y el casco se sale significa que la forma del casco no es funcional para mi cabeza ¿ya? no sirve para mi cabeza por lo tanto voy a tener problemas ¿cierto? con ese casco porque no no se adosa bien a mi cabeza y por lo tanto ese casco no me sirve en ninguna talla en ningún modelo no me sirve tengo que buscar otro modelo de casco con otra forma de calota la calota es como el molde del casco ¿cierto? es como la parte dura del casco la calota entonces tengo que buscar otra que se adapte mejor a mi cabeza en una ocasión yo me probé un casco me gustaba harto me gustaba el precio me gustaba la marca me gustaba el color me gustaba todo me pongo el casco ¿cierto? y resulta que el casco no me cubría la pera era muy corto era para personas más cortas de cara y yo soy largo de cara soy muy alargado de cara aparte de la barba entonces el casco me llegaba hasta por aquí más o menos ya me veía rechitos entonces ojo ¿cierto? con eso queridos amigos importante que el casco posea orificio de ventilación para quitar el vaho el vaho ¿cierto? o el empañamiento hay que combatirlo ¿por qué? porque en días fríos como el de hoy en la mañana sobre todo vamos a encontrarnos que se nos empaña mucho la mica hay dos formas de combatir el vaho o sea en realidad hay más de dos formas pero hay dos sistemas que combaten el vaho así como exclusivo para eso uno se llama pinlock que es una lámina que se pone por dentro de la mica del casco y el otro es que la propia mica completa tenga un sistema que se llama anti-fog o anti-niebla o anti-vaho ¿ya? en los dos casos se va a en realidad en el anti-fog se va a demorar más en empañarse pero se va a empañar en algún momento igual menos pero menos que un casco que no tenga ningún tratamiento pero se va a empañar el sistema pinlock hace que no se empañe prácticamente nada o nada ¿cuál es el problema? que el casco para usar pinlock el casco tiene que venir preparado para pinlock ¿ya? entonces ahí hay una diferencia otra cosa importante es que obviamente la ventilación va a ayudar a que no se empañe tanto pero cuando hace mucho frío la idea tampoco es ventilar tanto el casco porque nos va a dar mucho frío ¿ya? ¿hay que ventilarlo? sí pero no tanto al extremo de que nos dé mucho frío en la cabeza por ejemplo mi casco estos días de frío porque yo ando motos todos los días en la actualidad en estos días de frío yo notaba que el casco por acá arriba me entraba demasiado aire ¿ya? yo decía pero ¿cómo si el casco igual no es un casco malo? entonces yo decía pero ¿cómo voy a enchar tanto aire por arriba que me llegaba a doler acá la cabeza? y eso ustedes saben que es peligroso porque da sinusitis y todo eso bueno pensando cada vez que me venía enfriando la cabeza acá iba pensando y dije bueno a lo mejor de los tornillos de acá puedo ajustar un poquito la mica para que quede más cerca y no me entre tanto aire por acá bueno resultado que hoy día me acordé cierto tomé un atornillador grande me puse ahí a tratar de regular la mica que quedara un poquito más adentro solté los tornillitos para mi grata sorpresa si se podía mover un poquito para atar la mica y lo lo volví a apretar tratando de dejar la mica lo más pegada al casco posible ya sobre todo en esta parte de arriba no sé si quedó perfecto porque no he andado con tanto frío y eso se nota más cuando hay mucho frío cuando me vine para acá hoy día para mi caso estoy en mi caso hoy día no hacía tanto frío entonces no sé si es eso o si quedó súper bueno porque yo hoy día por ejemplo en la tarde no sentía nada de viento por dentro ya entonces es importante ahí también tratar de ir verificando qué es lo que podemos arreglar y cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible ya pero sí es importante que haya una circulación de aire por dentro que no sea tanta para que me dé tanto frío pero sí que exista circulación de aire de hecho hay casco el mío por ejemplo trae mentonera que hace que no el viento no pase tanto por esta parte del casco porque es un casco un poco largo hacia adelante ya ese casco o sea esa mentonera hay que usarla solamente si es que es necesario porque si no es necesario también lo que hace es hacer que que se concentre mucho el dióxido de carbono dentro del casco y que mi pensamiento se ralentice un poco por la contaminación que hay dentro del casco ya que ahí estamos hilando un poco fino pero es importante ir poniendo algunos temas en la mesa que nos pueden ayudar siempre a ser más seguro en nuestra moto obviamente queridos amigos siguiendo con el temario debo evitar colocarme cascos que están en mal estado si el casco tuvo un accidente ese casco no sirve hay que eliminarlo un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior asegúrese de que el casco malo sea destruido los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales normalmente esos reflectantes los traen incluidos los cascos cuando los compras ya otras exigencias para el motociclista y su acompañante además de contar con casco usted y su acompañante deben contar con guantes resistentes al roce usar zapatos cerrados que oculten el tobillo ya el tobillo es como el huesito que está acá en la muñeca como el huesito que está acá en la muñeca el tobillo sobresale de la pierna este huesito sobresale del brazo por lo tanto cuando te caes y te arrastras lo primero que te rompes es eso y ahí hay muy poquito pellillo muy poquito muy poquita piel ya por lo tanto te vas a raspar y si te sigue raspando va a llegar al hueso al tiro por lo tanto tanto esta zona de acá como el tobillo debe ser siempre lo más protegido posible ¿por qué? porque hay que evitar a toda costa dañarnos esas zonas porque son difíciles de recuperar son susceptibles a recibir grandes daños ya entonces cuidémonos siempre en esa en esa de esa forma después cuando circula velocidades mayores de 80 km por hora debo usar ropa que cubra brazos y piernas eso es lo que dice acá pero debo desde mi punto de vista ya humilde opinión siempre que me suba la moto ir equipado ya a veces en verano los papás les salen a dar una vuelta a los niños en la moto resulta que los niños se suben con short y se bajan con una tremenda quemadura en la pierna por el escape entonces ojo con ello evitemos esos accidentes tratemos de ser lo más seguro posible ya con respecto a la protección ocular puedo usar lentes pero idealmente que no sean de vidrio ya porque el vidrio se puede romper me puede entrar en el ojito ya entonces puede ser un accidente que no es tan grave puede transformarse en un accidente grave solo por temas de desconocimiento ya y por último les voy a hablar acerca de la protección de espalda las chaquetas vienen con su protección estas protecciones ya normalmente se les llama de tipo 1 la que viene con la chaqueta que es una goma es parecida a una goma eva cierto pero es así de delgadita la protección que yo debo poner o que debería tener la chaqueta es una protección de tipo 2 que es más gruesa ahora ¿por qué no andan todos con protección de tipo 2? para empezar porque se venden por separado ¿por qué se venden por separado? desde mi punto de vista no soy experto en ese tema pero yo me imagino que la chaqueta con la protección de tipo 2 se ve un poco más fea cuando se la pone se ve como medio jorobado por lo tanto como que no es tan comercial desde mi punto de vista no sé si será así realmente pero me imagino que quizás por ahí va el tema pero a mí no me interesa verme jorobado no me interesa protegerme y que si me caigo tener las mejores posibilidades de salir caminando de eso ¿ya? por lo tanto yo cuando me compro la chaqueta me compro el tiro de la protección de tipo 2 importante las protecciones de tipo 2 y las chaquetas no son siempre compatibles la chaqueta tiene o se fabrica una protección de tipo 2 específicamente para esa chaqueta así que mucho ojo con eso queridos amigos les mando un abrazo a todos espero que estén muy bien esto es práctica yo soy Ricardo Cornejo y nos estamos viendo el próximo lunes que les vaya muy bien nos vemos chau chau chau